No funcionó, si no, no estaría aquí. Maldita sea ese, ni siquiera le pudieron dar una medicina. Hospital. Idiota, se ve mejor que nunca. Ya llegaron. Me voy a casa, regresaré en unas horas. Ni siquiera podré soportar ver su rostro. Señora Zucrilla, entienda que estoy ocupada. ¿Quieres ser libre? Ven a la casa, Celi. Si no irás a la cárcel por el medicamento, otra mujer tuvo las supuestas vitaminas. No puedo detener a Halime. Te denunciará. Lo hará. Ese... Y no olvides lo que dijo el doctor sobre la situación de mi padre. Es difícil actuar normal, y más con todo lo que ha sucedido, pero... la salud de tu padre es lo más importante ahora. Pero tú también eres importante para mí. Puedes terminar con esto cuando sientas que necesitas hacerlo, ¿está bien? Ustedes entren, yo enseguida vuelvo. Dile que no quiero hablar con él. Dile lo que querías tú misma, no pasa nada. Qué gusto verte. ¿Cuál es el número de habitación, hermana? Es ahí, en el 206. Hassan. Me da gusto verte ese. Es como un milagro. Te ves excelente, te ves realmente bien. Bueno, me da gusto que me veas saludable. Creí que no te volvería a ver sonreír. Ven, siéntate. Ese, yo sé que te hice sentir mal. No sé qué fue lo que me pasó, pero ahora es distinto. Todo quedó atrás. Aquí tienes, señor. Entonces es hora, señor Hasim. Es hora de que escuche todo lo que hizo con la hija de Facilet y de que veamos qué pasa cuando se entere. No sé si lo que diga signifique algo, pero... estoy feliz porque tu hermana salió libre. Y más por ti. ¿Y por qué por mí? ¿Qué hay de la justicia? Esa decisión es problema de Wilten, Hassan. Qué casualidad. La culpable es la menos involucrada. Hassan, no te vayas así. No hablaremos. ¿De qué hablaremos, Dinan? Ah, perdona, claro. Podemos hablar ahora que estamos del mismo lado. Eres un bastardo, sin escrúpulos. Ahora solo ve y mira a tu padre sin avergonzarte. Anda, hazlo. ¿Podemos hablar, Gokhan? Nunca te disculpaste con ella. Y ahora acabas de decir algo sin pensarlo. ¿Qué significa? Qué gusto verte, Sinan. Dijiste eso solo por decir. No entiendo. Las cosas no son así. ¿Crees que esto terminó porque está libre? Hassan, está bien, lo siento. Llamen al doctor, rápido. Que vea al señor Hasim. ¿Qué pasa? Enfermera. 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 Señor Sinan, por favor. El doctor tiene que verme. Mamá, no puede entrar. ¿Qué estás haciendo? Te dije que te callaras y ve lo que haces. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué más debía hacer? ¿Qué hacía? ¿Debía mentir? Le dije la verdad al hombre. Los doctores nos pidieron no decir nada. Bravo, madre. Los doctores te pidieron que no dijeras la verdad, pero nadie me informó. Entonces el señor Yagis te vio decírmelo antes. Le doy una revisión a su padre y lo mantendré al tanto. ¿Está bien? Él no me dijo, ¿lo entiendes? No dijo nada. Silencio. Ya todos conocen lo que está pasando. Todos saben. Y no se supone que ya estaba bien. Eso nos dijeron. ¿Por qué tenía que ocultarlo? Señora Facilet, no grite que la salud de mi padre está en peligro. De acuerdo, señor Sinan. La salud del bebé de mi hija también es importante. Así como la salud de tu padre lo es para todos ustedes. Nos vamos. Hazan, ya nos vamos. Ya voy, mamá. Ven, rápido. Camina. Otra mujer tuvo las opuestas que te aminas. No puedo detener a Jaime. Edén. Edén lo hará. Lo hará. Tengo que resolver esto. Tengo que resolver esto. ¡Yacín! ¡Yacín! ¡Yacín, espera! ¡Yacín! Espera. ¿Qué pasa? ¿Por qué corres tan alterada, Selina? ¿Le pasó algo a tu padre? No, no. Mi papá está bien. Tranquilízate, Selina. Me asustas. ¿Por qué corres estando embarazada? Tienes que tener más cuidado. No, yo estaba caminando tranquila, pero me emocioné cuando te vi en la calle. ¿A dónde te dirigías? Iba hacia la casa. Ven. Por favor, no vayas. ¿Y por qué no? Por mis vitaminas. Necesito las vitaminas. Yacín anda. Ve a comprarlas. Ah, era eso. Iré por ellas. Las compraré enseguida. Vete a casa y descansa. Rápido, rápido. Envía a Yacín a la farmacia. Llegaré en cualquier momento. Díganme lo que pasó. ¿Me preguntas qué pasó sin sentir pena por la chica? Ustedes dos arruinaron mi vida. En la prisión están investigando el caso. Reclusas y guardias están siendo interrogados gracias a ti, niña. ¿Ahora qué voy a hacer? Pondrás la mano en tu bolsillo. Eso deberás hacer. ¿Qué significa? Pagarás su silencio con dinero. Hablará el dinero y ella se callará. Solo me está siguiendo y haciéndome preguntas tontas. ¿Cuál es tu problema? No tengo ningún problema si tú no lo tienes. Solo intento entenderte y ayudarte si me es posible. No quiero que me ayudes con nada, Yajis. No necesito tu ayuda. Por favor, hermano. ¿No te das cuenta de lo obvio que está haciendo Gokan? Mira, Yajis, no sé cuál es tu objetivo, pero realmente comenzaste a presionarme con esto. Detente. Mi objetivo es saber la verdad. Está bien, y siendo sinceros, no estoy seguro que Gulten lo haya hecho. Díselo al abogado si no lo crees, Yajis. No me importa Gulten. ¿A quién protege Gulten? Yajis, ¿en serio estás cansándome con esto? Contesta el teléfono. Olvida el teléfono. Pregunté algo. Gulten, ¿a quién está protegiendo? Bien, te lo diré por última vez, Yajis. No estás diciendo nada. ¿Sabes que es obvia la culpa en tus ojos? Además, no me has dicho nada en concreto. Solo me ignoras cuando te pregunto. Me están llamando. Sí, diga. ¿Qué? Está bien. Ven, Yajis, es papá. Vamos. Vamos. Pídele dinero a tu padre. ¿Tu relación con él ya mejoró? Me dijiste que ya se hablaban. Ahora haz que te ayude con esto. Usted... Vaya, solo quiere dinero. Ustedes dos se juntaron y me están chantajeando con esto. Mira, tu esposo llegará en cualquier instante. Y yo no quisiera que tu actitud arruine el plan, Celine. Entonces coopera con la señora. Entonces vámonos, te entregaré a la policía. Está bien, está bien, pagaré. Pagaré la cantidad que usted me diga. Le daré lo que quiera. Le daré todo el dinero. Halimé, hola. Hola, hijo. Halimé nos extrañaba mucho y además ella vino a conocer a tu esposa. Bienvenida. Muchas gracias. Ella es tan dulce, hijo. Espero que estén juntos por siempre. Me gustó mucho conocer a tu esposa y conversar. Ojalá nos veamos pronto, cariño. Gracias. Por supuesto nos veremos. Por supuesto. El bebé millonario en disputa. Esto es imposible. Ese hegemén es arrestado. No puedo creer que haya pasado esto. Es imposible. Lo siento, papá. Todos lo sentimos. ¿Goltén? ¿Goltén fue la que hizo esto? La mujer que trabajó conmigo tantos años. No entiendo cuál sea su problema. De ninguna manera. Goltén no pudo haber hecho algo así, no. Averiguarán si no fue ella. Yo lo sé, papá. Papá, ¿estás bien? Tenía un poco de arritmia hace un momento. En cardiología dijeron que estaba bien. Papá, ¿quieres hablar con nosotros sobre esto? Papá, escucha. Todos y especialmente yo tengo que decirte varias cosas. No, no quiero. Ustedes no me digan nada. Yo mismo voy a buscar y descubrir todo. Solo quiero una cosa. Que me saquen de este hospital enseguida, en este instante. Espera. Quiero tener un nuevo comienzo en mi vida, hijos. Solo ayúdenme con esto. Por favor. Estás muy pensativa, eh. ¿Por qué? ¿Por qué tu papá salió del hospital? ¿No debió haberse quedado más tiempo? Mi papá decidió salir. ¿Qué ocurre? ¿Acaso te molesta? Creo que deberías rogar porque no logré recordar. Y por favor, no molestes. Creo que deberías rogar para que su esposa... No, aguarda. Ah, perdón. Te sugiero que ruegues para que su exesposa lo olvide, querida Yasemin. Papá se dirige con su exesposa justo ahora. Hermano, ¿crees que papá venga aquí? No lo creo. Por supuesto. ¿Cómo fue a recuperar a su esposa? Pero seguro que nos llamará. Él querrá hacer preguntas y seguro nos buscará. Hermano, ¿hasta cuándo vamos a ocultarle que estamos en bancarrota? ¿Qué haremos cuando recuerde lo que sucedió en el lanzamiento y nos despida? No sé cuánto podremos ocultarlo. Pero sé que no le pediremos ayuda a papá. Porque ha sido nuestro trabajo desde el principio y seguirá así. Ya no nos concentraremos en la compañía. Bien por mí. Un centavo por una libra, hermano. No importa. Hermano. Qué gusto que estés aquí. Es una alegría que te quedes siempre. En verdad me da gusto. Ah, por cierto. Quería mostrarte mi sitio web. Se supone que vamos a vender más mercancía desde aquí, así que debo enseñarte cómo quedó. Ya olvídalo, Sinan. En el sitio web es algo de lo que no quiero hablar. ¿Qué lees? No sé qué pasa, hermano. La laptop se descompuso. La llevaré con el programador para que la arregle. ¿Está bien? Entonces te llamaré. ¿Este? 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 Sinan, tu padre tomó lo que quería tomar y se fue. Así que no quiero hablar ahora. Hassan, te pido que te olvides de la ira que sientes solo por cinco segundos. Realmente no quiero hablar con nadie. Hassan, esto no se trata de nosotros. Es por trabajo, por favor. Hablamos antes de que papá decidiera salir del hospital. Sinan y Yajiz no hablaron mucho de ti para que nuestro padre no se confundiera con esto. Él tampoco sabe todas las cosas que hiciste esa noche en el lanzamiento. Ese... No sé, ¿quién la callará? Te exijo que me apoyes con esto, Gokan. Así que primero debes protegerme para que yo te proteja. Lo entiendo. Ahora prepárese, señora Yasemin. Su suegra está por llegar. Bienvenido, señor Yasemin. Gracias. Que la vida le conceda estar aquí más años, señor. Gracias, te lo agradezco. Gracias. Bienvenido, papá. Gracias, Gokan. Bienvenida. Bienvenido a casa. Lo estábamos esperando. La mesa está lista. Pasemos si usted gusta. Un minuto. La mesa está lista. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Preparen la habitación de mi madre ahora y su lugar en la mesa. La señora Facilet volverá a la mansión. Incluso olvidé que habíamos configurado nuestra página web. Revisé los correos y me di cuenta de eso. Tenemos correos de Australia. ¿Te lo imaginas? El hombre dijo que no quiere un concesionario, pero puede ser nuestro patrocinador. ¿Y eso qué significa? Significa que el trabajo que todos decían que estaba muerto volverá a la vida. Me siento muy feliz por tu hermano. ¿Cómo que me siento muy feliz por tu hermano? ¿También eres socio? No lo soy. Es decir, Yahis nunca tomó el dinero que le dimos. No quiso usarlo. Por eso no soy socia de la empresa. Es más, ni siquiera tú eres socio. Solo quiero decir que me entusiasmé tanto porque al fin encontramos una salida que hasta olvidé que no me perdonaste. Olvidaste que no fuiste perdonado. Esa es una afirmación muy obvia y más cuando no te disculpaste. No habría actuado así si ese no fuera la razón de que las cosas se vinieran así esa noche. Lo sabes, ¿no? Pero como solo te quedas con eso, está bien, claro. Realmente lo siento por ese en quien la verdad ya no confío, por una razón, por las cosas que te hizo pasar. Sinan, no importa quién haya hecho que esa noche en la habitación del hotel. Tú también te involucraste. Tú eres el que hirió toda esa noche, Sinan. Yo intento confiar en ti a pesar de todas las cosas que me has hecho pasar. Y te doy oportunidades y... Tú me has dejado atrás varias veces cuando más te he necesitado, Sinan. Me has dado la espalda. ¿Y ahora quieres que retomemos esto de dónde nos quedamos? ¿Y olvidemos todo ya que sabemos que ese es inocente? ¿Eso es lo que quieres? Sinan, necesito un descanso. Por favor, realmente necesito algo de tiempo. Ahora hablemos del negocio, ¿quieres? Está bien. Está bien, te daré todo el tiempo que necesites, mi hermosa mujer. ¿Cómo se llamaba nuestro hombre? Sir Mila. Él estará en Turquía a primera hora. Y nos pregunta la dirección de la empresa. ¿Qué empresa, Sinan? La empresa que abriremos en el lugar que encontraremos mañana. Hay que buscar algo. Sé que una compañía no se hace en un día, pero al menos tendremos dirección. Oye, veámonos en un café. ¿Por qué rentaremos una oficina solo porque un hombre envió un correo desde Australia? Es algo ilógico inventar una empresa por esa razón. Hassan, ese hombre puede financiarnos. Es extranjero. Tenemos que ganarnos su confianza, ¿verdad? Pero no creo lograr eso en un café. ¿Qué pasó con el dinero que nos dio mi hermano? Lo gastamos. Ah, excelente. No hay dinero. Entonces, ¿sabes lo que haremos? Gastaremos solo en los activos que saldrán del almacén, la solicitud de la empresa, el lugar donde estará y el resto será nuestro capital. ¿Y a Gis qué dice de esto? No lo sabe. Pero probablemente dirá no cuando escuche esto, aunque ya sea tarde. Como sea, entonces no te quito más tu tiempo. Ya me voy. Ah, perdón, mi querida socia. Esto es extraño. No mentiré. Así que se los diré. Todos están muy silenciosos esta noche. Pero la verdad, extrañaba mucho esto. Estábamos esperando a ese. Lo tuyo fue una sorpresa. Amo darle sorpresas a la gente. Esto fue una sorpresa para ti. ¿Verdad, Yasemin? Sí, bueno, creo que me entendiste mal. A decir verdad, me alegra que hayas hecho las paces con mi suegro y estés aquí. Estoy bastante segura de que sí. Incluso puedo verlo en tus ojos, en serio. Prometimos que no hablaremos sobre algunos problemas que podrían llegar a lastimar a varias de las personas que están sentadas en esta mesa. Pero el señor Yasin quería que fuera así. ¿No es verdad? Pero aún así, no puedo mantenerme recordando la pintura de los fallecidos cuando me siento debajo de esta pared porque es terrible. Por favor, señora Facilet. Por favor. Por favor, ya basta. Bueno, señor Yasin. En serio, no quiero volver a abrirle esas heridas, pero no sé si sepa que tanto su hijo como su nuera tienen demasiada curiosidad por saber qué le sucedió a la famosa pintura. No es cierto. ¿Verdad que tienen curiosidad? Y ahora hablemos de Gulten. Es un diablo, una serpiente. Ella engañó a todos en esta mansión. Primero fue la pintura y después fue el hombre que la mantenía. Me cuesta creer que haya gente que tenga la capacidad de ser tan hipócrita con quien le extiende la mano. Eso es extraño. Le dijo esas cosas al abogado. Qué raro. Confesó todo. Ella creyó que era mejor ya no callarse. Pero ¿cuál habrá sido su problema con la pintura de la señora fallecida? Seguramente fue por la misma razón por la que dañó a nuestro padre, Yasemin. Podemos cerrar el tema. No hablemos de las cosas que hizo esa maldita en nuestra mesa. Nos tendió una trampa. Difamó a tu mujer, pero tuvo su merecido. El tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Y todavía falta mi niña. Espera, espera a que llegue lo mejor. Sí, aguarda. Esa Gulten sufrirá demasiado. Ella sufrirá. Siento que tendrá que sufrir por todo lo que hizo y por ser hipócrita por tanto tiempo. Ay, Gulten. Hoy ha sido un día muy largo. No me quedaré para el postre. Con su permiso. Buen provecho a todos. Gracias. Buen provecho para ti también. Ya tuviste suficiente. Buen provecho. Yo también me retiro. Como saben, la señora Kerime se fue. Señor Hasim, quizá la Hermin necesite ayuda. Iré con ella. Tengan buen provecho.